Bueno mis amigos sean todos bienvenidos a otro cortito video más miren quiero contarles que este día voy para un cantón que se llama Las Peñas esto pertenece al municipio de la Reina Cancha de Atenango esta es la carretera troncal del norte y aquí nos vamos a desviar miren vamos a dejar la carretera troncal del norte y nos vamos a meter por acá aquí pues se llama Las Peñas saluditos a toda la gente linda de acá de Cantón Las Peñas y pues este día nos hemos venido en carro porque esta calle pues tiene bastante polvo y andamos un poquito estorbados en la garganta así que no queremos ahorita respirar polvo y pues aquí vamos a hacer un trabajito por ahí por Las Peñas y aprovechando pues que vamos por acá les quiero compartir el recorrido de calle yo sé que bastantes son de acá de Las Peñas que ven mis publicaciones y pues a cada rincón que yo voy a trabajar pues me gusta compartirles ahí los vídeos para que vean cómo están actualmente estos cantones aquí hay un tramito de calle encementada mire ojalá estuviera todo así hasta llegar al pueblo al cantón porque la verdad hay bastantes casas y pues aquí la gente para salir a comprar sale bien talqueada porque este polvito cuando pasan los carros vieran que polva son como se levanta así que pues ojalá algún día pavimenten esta calle porque fíjense que Cantón Las Peñas hoy tiene bastantes casas hay bastantes personas que viven por acá miren hasta los árboles como están acá de cheles del polvo porque aquí son nubes de polvo cuando pasan los vehículos y pues les estaba contando que este día vamos a hacer un trabajito por ahí una suscriptora nos ha contratado para que le grabemos ahí en una construcción una casita que está haciendo y quiere ver en vídeo cómo le está quedando claro esos vídeos pues se lo vamos a mandar de forma privada a través de youtube así trabajamos nosotros de paso pues la publicidad si usted quiere que le grabemos algún vídeo de algún terreno de alguna casa solo para verlo nos puede contactar y nosotros con gusto se lo grabamos vamos hasta su casa su terreno se lo grabamos le hacemos un recorrido le compartimos las rutas para llegar y ahí después les hacemos el vuelo con drone porque fíjense que hay bastantes personas que compran terrenos y pues a veces pareja de salvadoreños y tal vez el esposo no conoce el lugar tal vez la esposa sí conoce o al revés la esposa conoce el lugar y el esposo no entonces quieren ver en vídeo y mostrarles mira si es las calles donde va a pasar para donde tenemos la casita entonces pues por eso nos contratan para grabarles vídeos tratamos de hacerlo de la mejor calidad posible bien detallado para que vean todo cómo son las calles así como vamos grabando ahorita pues ahorita llevo instalada una cámara acá en el carro ya le voy el agua quitar para que me vean porque a veces la gente piensa que no que no se va grabando en el mismo rato pero sí llevo un micrófono instalado también por ahí para poder mejorar el audio o lo vamos a esperar que pase ese carro para que vean cómo se levanta el polvo por acá y pues aquí vamos para cantón las peñas saluditos a toda la gente linda de cantón las peñas que voy acompañado de mi esposa así que vamos a hacer un trabajito por ahí queríamos saludar a todos los seguidores que siempre están ahí pendientes de nuestros vídeos y pues en la tarde nos vamos para la nueva concepción ya que hoy continúan los jaripeos en las fiestas 2024 eso va a ser por la tarde ahorita pues es la una de la tarde y ya quedamos con el que nos va a mostrar el terreno ya quedamos que nos vamos a ver a la una así que ya vamos un poquito tarde me gusta siempre ser bien responsable con los horarios pero tener otras cositas que hacer antes de venirme que estos días pues hemos estado grabando bastante vídeo y las cámaras las tengo saturadas de hecho el teléfono lo ando llenito de vídeos y pues ahí voy eliminando algunos y haciendo espacio para seguir grabando más tenemos un gran atraso con la edición de los vídeos nos faltan muchos vídeos por publicar así que vamos compartiéndoles más vídeos gracias a todos los que están ahí siempre pendientes de nuestra página de facebook y también de nuestro canal de youtube los que no me siguen en en youtube pues me pueden buscar como leonardo cardoza y los que no me siguen en facebook busquen la página conociendo el salvador con leonardo cardoza ahí en la página de facebook me pueden contactar me pueden mandar un mensajito trato siempre estar pendientes ahí de los mensajitos que me mandan por si pues quieren que les hagamos algún trabajito también me han estado buscando para que vaya a grabar vídeo ya especiales de comunidades de algunos cantones eso pues ya son vídeos a petición ahí pues no nos lo dicen y pues nosotros le ponemos hay una tarifa por los gastos de poder ir ya que pues ya tenemos algunas rutas que hacer y pues ya si alguien quiere un vídeo en especial pues toca que cambiarlas así que ahí estamos a la orden para lo que se les ofrezca en la grabación de vídeos acá en chalate y pues en todo el país el salvador a veces nos buscan desde lejos desde a por sanmiguel la unión yo les digo yo voy hasta allá pero les va a salir un poquito caro porque el transporte pues hasta allá está bastante lejos se gasta bastante combustible y pues son viajes de dos días porque a mí pues no me gusta manejar mucho más si voy en moto pues es cansado en viajes hasta la unión o hasta sanmiguel pero nos vamos mis amigos si alguien nos contrata y acepta las condiciones del precio con gusto vamos a grabarles hasta allá hasta la unión o hasta sanmiguel huachapán sonsonates donde ustedes quieran a nivel nacional nos vamos a grabarles ya internacional sino porque algunos países pues no puede viajar uno así que aquí vamos llegando ya las primeras casas de las peñas miren saluditos a los que son de acá de las peñas o los que ya conocen por acá los que han venido las peñas miren estas son las primeras casitas hay unas cuantas casitas de adobe por acá con láminas con tejas casas bastante antiguas miren en época de verano acá pues hay bastante polvo en invierno pues hay un poquito de lodo pero se ve todo más verdecito y está en verano pues todo se ve seco por cierto quiero contarles que ya vienen las fiestas de acá de las peñas vamos a tratar vamos a hacer lo posible de venir en que sea un día para poderles compartir un poquito de vídeo de las fiestas acá de cartón las peñas y bueno ahí por la iglesia vamos a finalizar con el recorrido y pues así mis amigos está actualmente cantón las peñas acá en el municipio de la reina chalatenango el salvador miren y aquí pues ya se ve bien cambiado hay bastantes casas bonitas que han construido por acá sólo como les digo ojalá algún día pavimenten la calle porque la calle sí mis amigos está un poquito complicada de hecho fíjense que han pavimentado un buen tramo de la calle de aquí para allá mira está pavimentado aquí pues ya llegamos a la zona de la iglesia ahí está la iglesia ahí adelantito miren aquí está está pavimentado voy a continuar aquí está la casa comunal voy a continuar y les voy a seguir mostrando un poquito más aquí del cantón así que miren ahí está la iglesia católica miren ahí se alcanza a apreciar la iglesia católica y todo este tramo de calle está pavimentada miren qué bonito se ve así ojalá estuviera así todo hasta la entrada para que la gente acá pues ya no coma tanto polvo porque si mis amigos aquí pues cae bastante polvo y hace poco el gobierno central realizó un trabajo de pavimentación acá así que pues gracias ahí al presidente bukele ya que la gente se enoje que diga que no nacional es por publicidad al gobierno pero lo que es mis amigos ellos hicieron la calle está y pues nosotros contentos mira está el rótulo que dice ladón mejoramiento de la calle principal en cantón las peñas municipio de la reina así que pues gracias ahí al señor presidente del salvador que pavimento esta calle así que hoy pues ya la gente ya no come polvo por acá miren qué bonito ha quedado yo creo que el tramo nuevo es de más adelante este tramo creo que ya es un poquito viejo este es el sector de la escuela mire cómo son de transparentes hasta ahí está un rótulo mire canal de denuncias mire por si usted ve alguna anomalía en la obra ahí ponen los números de teléfono para que usted pueda hacer sus denuncias si usted ve algún ingeniero robándose el cemento y puede denunciarlo hasta acá estaba pavimentado hasta la escuela un día les compartí este recorrido de calle acá para mostrarles la nueva pavimentación pero se lo voy a volver a recorrer para que vean cómo está ahorita miren todo este tramo de calle era calle de tierra nombre está bien bonito vienen todo encementado mire aquí está bastante ancha la calle ojalá algún día así esté hasta llegar a la pavimentada a la carretera principal y ya no pues tengamos más polvo miren qué bonito sería así ya se pueden imaginar la plusvalía que ahora tienen las casas por acá en las peñas con esta calle bien bonita así que esto pues incrementa el valor de las propiedades y pues hace ver más bonita la comunidad de cantón las peñas del municipio de la reina quincharatenango ojalá también pues que la gente cuide las calles que la mantenga limpias yo pienso que deberían hacer compromisos con las comunidades que le pavimentan las calles pero a cambio de eso la comunidad se comprometa a mantener limpias las calles no echar basura hacer campañas de limpieza porque las calles se ven bonitas así limpias mire y ojalá pues en las comunidades se trabaje bastante así en coordinación con las adescos con las directivas y mantener las calles siempre limpias las cunetas las calles barridas para que se vean bonitos porque pues una cosa es que esté las hojas que están ahorita pero otra cosa es que este es el montón de plástico mire que están a las orillas y por eso hace ver fea la comunidad y es hermoso pues llegar a una comunidad y ver que todo está limpio así que el llamado también a la población si usted va por la calle y se va comiendo un churro no sea puerco de tirar las bolsas en la calle guárdales en su maletín o en su igual se el pantalón y al llegar un basurero use los basureros porque como les digo es bonito tener y ver las calles limpias yo sé que a todos los gusta ver las calles limpias pero no todos se esfuerzan por cuidar que no dejen la basura este carro por acá se va a estacionar vamos a sobrepasarnos cuidado con un niño que está sentado a la orilla de la calle aquí pues hicieron una cuneta miren hicieron un muro porque aquí pues nace bastante agua de esta zona y ahí va a parar una quebradita aquí vamos a ir llegando ya al desvío que va para el tigre y para guacayo hasta ahí pues les voy a compartir este recorrido que ya se nos hizo bastante largo hasta acá miren hasta aquí está lo pavimentado así que de aquí en adelante pues ya continuamos las calles de tierra si nos vamos recto vamos para san jose el carao siempre en el municipio de la reina y si nos vamos a la derecha pues nos vamos para el tigre o para aguacayo así que por acá vamos a hacer el giro solo vamos a esperar que pase este muchacho en moto y aquí vamos a hacer el giro vamos a ver si alcanzamos a hacer el giro ahí está lo logramos bueno que hay que tener cuidado también porque está una tapadera ahí que un tragante que está destapado bueno así que nomás les queríamos compartir este recorrido ya les voy a compartir también unas imágenes con dron así que gracias por llegar hasta acá en este vídeo